Bueno, siempre en esta cobertura especial de Noticiete, ante el deceso de la reina Isabel II, tenemos detalles que queremos compartir con ustedes. Isabel II cumplió 70 años en el trono, este año es la monarca más longeva y la que más tiempo rindió servicio como reina de la historia de Gran Bretaña. En septiembre del año 2015 superó a su tatarabuela, la reina Victoria, quien estuvo en el trono durante 63 años y 7 meses. En el 2016 Isabel también se convirtió en la monarca más longeva del mundo luego de la muerte del rey Bumbimol de Tailandia. En el 2022 se volvió la segunda monarca con el segundo reinado más largo de la historia por detrás del rey francés Luis XIV, que asumió el trono a los cuatro años en el siglo XVII. Ojo con el dato, además de Isabel y Victoria, solo otros cuatro monarcas de la historia británica han reinado durante 50 años o más. Jorge III, de 59 años, Enrique III, de 56, Eduardo III, de 50 y Jacobo VI, de Escocia, de 58. Al igual que muchos miembros de la realeza de su época o anteriores a ella, Isabel nunca asistió a una escuela pública y tampoco estuvo expuesta a otros estudiantes. En lugar de eso, fue educada en casa con Margarita, su hermana menor. Uno de sus maestros fue su padre. También tuvo un profesor experimentado del colegio Eton, varias directrices, en su caso, francesas y belgas, que le enseñaron francés y el arzobispado de Canterbury, que le enseñó religión. La educación de Isabel también incluyó el aprendizaje de equitación, natación, danza y bellas artes, así como la música. Durante la Segunda Guerra Mundial, la joven princesa Isabel fue brevemente conocida con el número 2308-73, la subalterna Isabel Alejandra María Windsor, del Servicio Auxiliar de Transporte Número 1. Bueno, tras meses de tratar de conseguir el permiso de sus padres para hacer algo por el esfuerzo bélico, la heredera al trono aprendió a manejar y dar servicio de ambulancias y camiones a cuestión de meses, alcanzó el rango de comandante menor honorario. La reina siempre pagó impuestos, al menos desde 1992. La reina fue bautizada como Isabel Alejandra María Windsor de York, en honor a su madre, abuela paterna y bisabuela paterna, pero de niña su familia le decía de cariño Lilibet. Se dice que porque no podía pronunciar bien Elizabeth, que era su nombre. Isabel y su esposo, el príncipe Felipe, disfrutaron de una relación estable durante más de 70 años, una unión que duró mucho más que los matrimonios de tres de sus cuatro hijos, Carlos, Ana y Andrés. Isabel nació el 21 de abril de 1926, pero a veces resultaba confuso para la gente saber cuándo celebrar su cumpleaños. No había un día universalmente fijado para su cumpleaños oficial, era el primer, segundo o tercer sábado de junio, y lo decidía el gobierno. En Australia, su cumpleaños era celebrado el segundo lunes de junio, mientras que en Canadá se festejaba un lunes. Solo la reina y sus allegados celebraban su verdadero cumpleaños en reuniones privadas. Es ampliamente sabido que Isabel amaba a los perros, que raza, bueno, raza Gorgi, la princesa Diana, aparentemente decidía que los perros eran la alfombra móvil de la reina porque la acompañaba a todas partes. Imagínense, 30 perros tuvo de la misma raza de su perrita a los 18 años que le regalaron llamada Susan.